Buen día gente, que tengan muy buen día, acá estamos trabajando de presión chelope en el campo y esto vale a la gente, los kirchneristas especialmente esto se llama balde, nosotros llamamos balde, el otro lado se llama mortero esto se llama cuchara, esto en concreto con cerecitas, estamos haciendo sobre la carga de una casa si vos agarras esto y te pones a trabajar todos los días, el tipo que te da el laburo te paga fácil, es fácil, tienes que trabajar de 8 horas al día, te pagan y gracias al presidente Macri, que como está la Argentina, estamos poniendo en pie de guerra y a los kirchneristas, especialmente a vos kirchneristas, a vos choripaneros que vivías cortando las rutas, que te quejas de todo, que te quejas por la NASA, que te quejas por la luz que te quejas por el gas, todo te quejas, así que agarran la cuchara, agarran una pala anda a cortar pastos, mira el pasto que hay ahí, donde están los kirchneristas, mostá para allá, mostá este pasto, un terreno que si vos venís, 800 pesos en 3, 4 horas lo contás pero que no, prefería ir a la ruta, a cortar la calle, a cagar la verga, a toda la gente que andan trabajando, que andan estudiando, y los chicos, todo, eso lo que ya sabes es nada son unos mangas de hijos de remil, puta, todos los kirchneristas a mi que me paguen macri y me pongo con un flanco tirador arriba de la antena, montar en la antena de la antena allá arriba, en la antena allá arriba y pongo un flanco tirador y me pongo un flanco tirador de fruta, porque los odio, los odio todos los dineríticos de puta, los kirchneristas, los kirchneristas, todo eso que están presos es que agarran matar a todos, los presos políticos hay que matar, hay que desgollarles en el medio de la plaza, ¡plac! me pongo la mierda, va a hacer la concha a su madre y todo hijo de puta estoy muy caliente, estoy muy caliente hijo de puta, muy hijo de puta, ¡apá la nube de que soy grana!